¡Pepa Venturas! ¡Venga, cuando quieras! ¡Uy, uy! ¡Que me caigo! ¡Ay, que me he caído del tren! Menos mal que todavía no había cogido mucha velocidad. ¡Uy, qué divertido! ¡Cuántos niños! ¡Yujú! Estoy paseando un tren por la playa. ¡Cómo mola! Oye, esto es súper guay, ¿eh? ¡Más rápido, más rápido! ¡Yujú! ¡Así! ¡Uy, me encanta! ¡Qué bien me lo estoy pasando! Ahora hemos hecho una paradita técnica para ajustarme aquí en el asiento, ¿vale? ¿Habéis visto qué tren más chulo que tengo para pasear por la playa? ¡Qué guay, Pepa! Es un tren que no va ni por las vías ni nada, ¿eh? ¡Por la arena! ¡Míralo! ¡Ole! ¡Cómo se abre camino! ¡Entre las montañitas de arena de la playa! ¡Me encanta! ¡Sí! ¡Es que me lleva muy bien este niño tan simpático! ¡Muchas gracias! Ahora hemos hecho aquí una paradita técnica también para repostar un poquito. Bueno, ¿ya le has echado gasolina al tren? ¡Pepa! ¡Que los trenes no llevan gasolina! ¡Ya es verdad! ¡Era para ver si os pillaba! Mira, es que ahora el niño se ha puesto aquí a jugar y estamos haciendo la parada un poco más larga de lo habitual. ¡Venga! ¡Que ya vamos! ¡Hala! ¡Ya está! ¡Venga! ¡Que no quiero llegar con retraso, eh! Bueno, a lo mejor si llego con un poco de retraso me devuelven el dinero del billete. ¡Eh! ¡Que me dejas en tierra! ¡Nunca mejor dicho! ¡Venga! ¡Uy, uy, uy! ¡Que no! ¡Que puede! ¡Verdad! A ver, así al revés yo creo que sí. Tú apriétame bien ahí. No te preocupes que a mí no me haces daño. Vale. Así, así. A ver. ¡Uy, perfecta! Yo creo que así ya no me caigo, ¿eh? ¡Mirad! Y ahora voy viendo el paisaje al revés. Bueno, bueno. Esto es súper chulo. Es un tren descapotable. ¡Cómo mola! ¡Yuhuu! ¡Uy, me encanta! Estamos haciendo aquí un caminito súper guay. El siguiente tren que venga después de nosotros lo va a tener súper fácil porque ya tiene hechas las vías, ¿eh? ¡Uy! Esto es súper divertido. ¡Vaya, vaya! ¡Que se nos pierde la locomotora! ¡Pero bueno! ¡Qué divertido es esto! Aunque me estoy llenando de arena el vestido, la cabeza, las manos... Bueno, Pepa, no pasa nada. En cuanto llegues a casa, una ducha y arreglado. Sí, sí, exacto. Porque me lo estoy pasando muy bien. Vale todo la pena, ¿eh? Pues me parece que me han dejado aquí tirada. ¡Eo, eo! Pero bueno, ¿esto qué es? Que yo he contratado el viaje completo, ¿eh? ¡Ay, de verdad! Estos niños, jiji. Bueno, mirad. Aquí tenemos la playa. ¿Habéis visto? ¡Qué guay! Pero, Pepa, que va a caer una tormenta. ¿Qué haces en la playa? Es que es lo mejor venir a la playa cuando va a llover porque así no hay gente, jiji. ¡Mirad qué chula! ¿Cómo está el cielo de negro, eh? Venga, Pepa, corriendo a casa, que te va a pillar toda la lluvia. Que sí, que sí, que ya me voy, que tienes razón, que esto está muy oscuro, muy oscuro. Y yo tengo tierra hasta en las ideas. ¡Uy, uy, uy! ¡Pepa Venturas! ¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos a Pepa Venturas! ¡Mirad qué día más chulo está pasando nuestra querida Pepa Pig! Está con su mejor amigo, con el papá de su mejor amigo, en la playa y van a hacer burbujas de jabón gigantes. Unas pompas enormes, ¿verdad que sí, Pepa? ¡Sí! Hemos venido a la playa porque estas burbujas van a ser tan grandes que no las podemos hacer en casa. ¡Jiji! Este es mi mejor amigo y con su papá va a hacer un montón de burbujas. Aquí tenemos este pompero de color azul que lo vamos a abrir para enseñaros cómo funciona. ¡Mirad! ¡Venga, mejor amigo! ¡Que tú puedes! ¡A ver! ¡Jaja! ¿Habéis visto qué grande? ¡A ver, venga! ¡Haz más! ¡Que esa se ha explotado enseguida! ¡Uy! ¡Qué bonitas! ¡Mirad qué lejos se van! ¡Hola! ¡Jiji! Casi le damos a unos señores. ¡Tened cuidado, Pepa! ¡Sí, sí! ¡Venga, mejor amigo! ¡Tírale, tírale! ¡A ver! ¡Uy! ¡Qué chulis! ¡Te han salido muchas, eh! ¡Uy! ¡A ver, a ver! Pues eso, el sistema es muy sencillo como podéis comprobar. Lo único que hay que hacer es comprar un pompero y apretar el botoncito. ¡Jiji! El resto lo hace todo el pompero. ¡Mirad! ¡Uy! ¡Qué chula! Si hace mucho viento es más complicado hacerlas. Pero, sin embargo, es mejor que haga un poquito, poquito de airecito para que las pompas pues viajen por toda la calle o la playa o el parque o donde estéis. ¡Uy! ¡Qué chulas esas! ¡Me encantan! ¡Mira qué bonitas! ¡Jiji! ¡Uy! 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 ¡Que le van a dar a esos señores! ¡Ay! 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 ¡Que le dan! ¡Jiji! ¡Jiji! ¡Peppa! Ya os he dicho que tenéis que tener cuidado, eh. ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Venga! Vamos a ir a otro sitio donde no haya tanta gente y así no le damos a nadie, ¿vale? Que si no se pueden enfadar con nosotros y decirnos que nos tenemos que ir de la playa. ¡A ver! ¡Uy! ¿Veis? Aquí hay un poco de viento y entonces es más complicado que salgan las pompitas. ¡Sí! ¡Ahora! 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡Vualá! ¡Le han quedado genial! ¡Mirad cómo se van! ¡Que casi, casi van a tocar el cielo! ¡Ah! ¡Me encanta, Peppa! ¡Qué chulo! Oye, ¿por qué no intentas tú hacer algunas pompas? Vale. Eh, mejor amigo, ¿me dejas hacer yo algunas pompas, por favor? Oye, papá de mi mejor amigo, ¿puedo yo? ¿Puedo yo? Venga, que yo también quiero probar. ¡Ah! ¡Así, así! ¡Qué bien! ¡Mira, mira dónde van las mías, chuchu! ¡Un montonazo! ¡Vualá! ¡Madre mía! ¡Qué divertido! ¿Qué es esto? Pero estos pomperos molan un montón. Pues sí, porque podemos hacer burbujas de jabón gigantes que molan mucho más que las pequeñitas. Yo cabría dentro de una burbuja, pero no me puedo meter porque si me meto en una burbuja se rompe. ¡A ver, venga, más! ¡Uh! ¡Vualá! ¡Ay! ¡Qué bien se lo están pasando! La verdad es que la playa es un sitio ideal para hacer estas pompas tan grandes porque si lo hacéis en casa, chicos, puede acabar todo, todo, todo lleno de jabón porque cuando las pompas se explotan pues son agua con jabón. Imaginaos cómo quedarían los muebles de vuestra casa, la cama, los juguetes, las paredes, el techo. Lo mejor es salir al aire libre para hacer esta actividad tan chula. Sí, y yo me lo estoy pasando súper bien. ¿Cuántas estamos haciendo, verdad? Sí, la verdad es que el pompero este da para mucho, ¿eh? ¡Mira, Pepo, qué bonitas! Algunas parecen auténticas serpientes de pompas de jabón. Sí, es súper guay. Y lo mejor es que después nos pudimos dar un baño en la playa y todo. ¡Uy, qué bonitas estas! Mis favoritas, oye, me han encantado. ¡Pepa Venturas! ¡Hola, amigos! Bienvenidos a Pepa Venturas. ¡Ay, ay, ay! Mirad lo que tenemos por aquí. Pepa Pig está en el mar con su colchoneta unicornio. ¿Vas a navegar, Pepa? ¡Mucho mejor! Voy a bucear por debajo del agua. ¡Ja, ja! ¡Qué bien! ¡Vamos a ver cómo bucea Pepa! ¡Ay, menuda caída! ¡Glu, glu, glu! ¡Estoy bien, estoy bien! ¡No os preocupéis! ¡Glu, glu, 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 glu! ¡Ay, ya estoy aquí otra vez! Es que mirad lo que pasa, que hoy hay muchas olas y me llevan de un lado a otro y así, pues claro, es un poco difícil navegar. Pero bueno, no pasa nada porque yo quería bucear. ¡Madre mía, cuántas olas! ¿Cómo está la playa hoy, amigos de Pepa Ventura? ¿Se estáis viendo? Está súper agitada. Suerte que el unicornio gigante de Pepa la protege y la cuida. ¿A que sí? Bueno, a veces me tira, pero también se ha caído él. Es que menudo día hemos elegido para salir con el unicornio. Pero bueno, también sabéis lo que os digo, que así es más divertido porque hay olitas que nos llevan de un lado hacia otro. ¡Uy, qué a gustitos está! ¡Glu, glu, glu, glu! A ver qué me encuentro. ¡Hola, pececitas! Soy Pepa Pig. Estoy por aquí. ¡Eo, eo! ¡Glu, glu, glu, glu! No veo a nadie. ¡Pececitos! ¿Dónde estáis? ¡Ay, qué gracia! Bueno, pues eso, que me lo estoy pasando súper bien en la playita. ¡Yujú! Esto es muy, muy divertido. Oye, lo que es súper divertido es tu unicornio. ¡Ay, Pepa, que ya no te veo! ¿Dónde estás? ¡Estoy por aquí! ¡Me no ha pasado nada! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Ay, ya está! Voy a descansar aquí sobre mi unicornio. ¡Ay, otra vez me he caído! ¡Glu, glu, 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 glu! Me gusta un montón bucear, ¿eh? ¡Es súper divertido! ¡Uh! Está el agua súper fresquita. ¡Ay, ay! Ya está, ya está, que tenía que salir a tomar un poquito de aire. ¡Ah, claro que sí, Pepa! Muy bien, que tú no eres un pez, ¿eh? Tú necesitas respirar por los pulmones. ¡Ay, sí, sí! Ya está. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Glu, glu, glu, glu! ¡Un poquito más! ¡Glu, glu, 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 glu! ¡Glu, glu, 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 glu! ¡Uy, cuántas plantitas y cositas me estoy encontrando aquí bajo el mar! ¡Qué divertido! ¡Oye, mola un montón! ¡Glu, glu, 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 glu! ¡Madre mía, Pepa! Estás buceando muchísimo Como aguantas tanto tiempo sin respirar debajo del agua ¡Glu, glu, glu! ¿Por qué? He ido a clases glu, glu, glu de natación Glu, 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 glu Y allí nos enseñan a aguantar mucho debajo del agua Para cuando vayamos al mar ¡Hola! ¡Qué hola! La habéis visto, pero a mí no me asustan las olas ¿A vosotros os asustan las olas, amiguitos? A mí ninguna ola me puede asustar Porque si la ola es alta Yo la paso por debajo Y si es bajita, pues la paso por encima ¡Oye, no encuentro mi unicornio! ¡Unicornio! ¡Ah, vale! ¡Menos mal! ¡Ay, qué susto! ¡Uh, menos mal! Porque con las olas y el viento que hace Yo pensaba que el unicornio de Peppa Se había ido mar adentro Y que no lo íbamos a volver a encontrar Pero no Por suerte, aquí están los dos Mirad qué bonito es, ¿eh? ¡Cuántos colores en su cola! Parece un arcoiris, ¿os gusta? Es una colchoneta gigante con forma de unicornio Y Peppa está súper contenta Bueno, pues ya ha salido de bucear ¡Ay, ha sido realmente agotador con lo movida que está la playa! Pero me lo he pasado muy bien con mi unicornio Seguro que pronto volveremos a seguir viviendo muchas aventuras ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!